La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En campos de batalla luchando con delirio Otros quedan sus vidas sin duda, sin pesar El sitio nada importa, Ciprés, Laurel o Lirio Adalzo, campo abierto, combate un cruel martirio Como mismo es si lo piden la patria y el hogar Yo muero cuando veo que el cielo se colora Y al fin anuncia el día, tras lombro y gota cruz Si grana necesitas para teñir tu horror Pierde la sangre y derrámala en tu herora Y daré la reflejo de su nación de luz Mi patria idolatrada Dolor de mis dolores Querida Filipinas Hoy el postrer adiós Allí te llevo todo Mis padres, mis amores Hoy, hoy donde no hay esclavos Verdugos y opresores Donde la fe no mata Donde el que viene Que viene a vestigios A Dios, querida seres O morir Es descansar Donde la fe no mata 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 Donde la fe no mata